...que dan derecho a jugar en Europa la temporada que viene. Es quinto clasificado en Celta de Vigo con 27 puntos. No es un campo que se le dé demasiado bien al Real Madrid. Vala y dos. En los últimos seis encuentros en Liga Disputados, el Madrid tan solo ha ganado uno. Y fue precisamente la temporada pasada. Ha empezado el partido. Rápidamente vamos con las alineaciones. Sin sorpresas en el Real Madrid. Con Iker Casillas en la portería. Michel Salgado, Iván Elguera, Pavón y Roberto Carlos en defensa. Con Conceisao y Maquenelle en el centro del campo. Acompañado a las bandas por Luis Figo. Zidane, Raúl y Ronaldo en el Celta de Vigo. Con bajas sensibles como especialmente la de Mostoboy lesionado. Y Berizo sancionado. Con Caballero en la puerta. Velasco, Sergio, Cáceres y Silviño. En el centro del campo con Juanfran, Lusin, Edu, José Ignacio y Gustavo López. Y en punta de ataque, Enrique Guedes da Silva, Cataña. El partido hace 50 segundos que ha dado inicio. Empate a cero en el marcador. El Real Madrid como ven a la derecha de sus imágenes. Con el uniforme totalmente negro. Y el centro luciendo su habitual indumentaria. Camiseta celeste, pantalón blanco. Balón colgado al interior del área. Cataña, punto. De anticiparse Iván Elguera. Finalmente atrapó Iker Casillas. Destacar también en el Real Madrid. La ausencia de su capitán, Fernando Hierro. Que cumple un partido de sanción. Atención a Ronaldo. Está muy solo el brasileño. Espera la ayuda de Raúl. Cortó finalmente la defensa celtiña. Gustavo López. Continúa el argentino. Jugando en corto con Edu. Robó bien ahí el balón Roberto Carlos. Ronaldo no pudo controlar bien. Pero hay falta sobre el brasileño. Falta de Sergio. Sobre Ronaldo. Vemos la acción anterior. El centro de Gustavo López. Y ahí Cataña. Por un pelo no llega. Se cruzó bien, sin embargo, Iván Elguera. Cortó el balón. Pabón, pabón. Roberto Carlos. Para Makelele. Perdió el balón. Makelele. El contragolpe del Celta. Balón para Gustavo López. Atención que es rapidísimo Gustavo López. Continúa el argentino. Ante el pabón. El centro de Gustavo López. Al segundo palo rechazó Mitchell Salgado. Disparo lejano. Sin problemas para la portería de Casillas. Vamos a hablar del colegiado. Fernando Carmona Méndez. Extrebeño. Esta temporada no le ha arbitrado ningún partido al Celta de Vigo. Si uno al Real Madrid. Y no le trajo mucha suerte. Porque el Real Madrid empató en el Bernabó ante el Villarreal. El empate un gol. La única ocasión en la que Fernando Carmona Méndez. Arbitra el conjunto de De Bosque. Este es el primer partido que arbitra el conjunto de Miguel Ángel Lotina. De momento partido equilibrado. Aunque la internada más peligrosa la ha protagonizado el Celta de Vigo. Con ese centro de Gustavo López. Al que Cataña no llegó por bien poco. Cruzándose perfectamente. Iván Elguera. La incorporación de Silviño. No pudo enlazar ahí con Cataña. Recupera sin embargo para el Celta Fernando Cáceres. Jugando con Sergio. Ahí está el Asturiano. Combinando de nuevo con Silviño. El centro del brasileño. De nuevo se anticipó bien Iván Elguera. José Ignacio intentó enviar a la frontal del área. Cortó bien Makelele. Jugando con Flavio Conceisao. Luis Higo muy retrasado en estos primeros minutos. Combinando con Salgado. Toca el Real Madrid. Presiona muy arriba. Como ven el Celta de Vigo. Y problemas para el Real Madrid para salir. Con el balón controlado desde su parcela defensiva. Perdió Makelele. Está agobiando el Celta de Vigo. Le está poniendo las cosas realmente complicadas al Real Madrid. Velasco. El centro de Velasco. No tendrá problemas ahí. Iker Casillas. Para atajar el balón. Roberto Carlos. Ahí tiene espacio el brasileño. Buen balón para Ronaldo. Ronaldo para Raúl. Atención al disparo de Raúl. La atrapó. Caballero. Primer disparo del Real Madrid. Vemos la acción de nuevo. La buena asistencia de Roberto Carlos. Este para Ronaldo. Y en la frontal del área. Raúl con la izquierda. Intentó batir sin éxito a Caballero. Raúl para Figo. El portugués luchando con Silviño. Zidane. La incorporación de Michel Salgado. De nuevo para el francés. Luis Figo. De nuevo Zidane. Ante él. José Ignacio. Ronaldo. Arazigo. Nietzsche Salgado. Atención a la acción del gallego. Y finalmente problemas para el Celta. Y Caballero pudo rechazar un balón peligrosísimo que había quedado muerto en la frontal del área pequeña. Sergio no se entendió bien con Caballero. Y saque de banda para el Real Madrid. Flavio. Para Maquilele. Buen pase para Roberto Carlos. El disparo de Raúl. Y el gol de Ronaldo. Ha marcado el Real Madrid. Ronaldo. Minuto 6 de la primera parte. Acaba de inaugurar el marcador. Adelantando al Real Madrid. Tras una buena acción de ataque del conjunto madridista. Ronaldo que suma su séptimo gol en la liga. Y Jarro de agua fría. Vamos a ir a acción. La asistencia de Maquilele para Roberto Carlos. El disparo de Raúl. El rechace de Caballero. Y no perdonó a boca de gol. Ronaldo. En el segundo disparo a puerta del Real Madrid. Todavía fuera de juego de Raúl en esta acción. Tampoco de Ronaldo. El gol es absolutamente legal. Y el Madrid que se adelanta. Embadaídos. Centacero Real Madrid. Uno. Marcó Ronaldo. Minuto 6 de la primera parte. Queda aún sin embargo mucho encuentro por delante. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, contragolpe del Madrid. Ronaldo. Está muy solo. Muy libre. Roberto Carlos. Rechazó la defensa del Celta. Gustavo López. Presionado. Rodeado de contrarios. Hubo falta. De Maquilele. Leemos al autor. El primer gol del partido. Ronaldo Luis Nazario da Lima. Luis Nazario da Lima. Ronaldo. Sería lo más correcto. Pues empieza entretenido el partido en Balaídos. No nos está decepcionando. Un partido que a priori se preveía intenso, disputado. Y la verdad es que está respondiendo al guión previamente establecido. Vamos a ver cómo reacciona el Celta ante esta circunstancia adversa. Lo intentó ahora Edu. Con ese centro que rechazó Flavio. Gustavo López. Velasco. El centro mal. Sin embargo, el rechace favorece al Celta. El balón fuera de línea de gol. Será saque de esquina para el Celta de Ligo. El primero del partido. Por cierto que hoy Raúl está disputando su partido número 300 en la liga. En primera división. Debutó un 24 de octubre en el año 94 en el estadio Santiago Bernabéu. Perdón. En la Romarela ante el Salabón. Atención al saque de esquina. Directamente a las manos de Iker Casillas. Sacando rápidamente el balón. Para Raúl. Ronaldo. Ante él Silvino. Y se incorpora también José Ignacio en la cobertura. Sigue el brasileño. Para Zidane. Salgado. Salgado. Sigo. Flavio. Disparo de Flavio. Portorio del Celta. Gustavo López. Goleando con Flavio. Gustavo López para Juanfra. Atención ahí a Catania. Catania incordiando y metiendo siempre el pie. Eso ha parecido falta clara de Catania sobre Michel Salgado. Es un hombre que entra con todo. Va a ser la acción que perdía efectivamente. Cargó. Con mucha fuerza sobre Michel Salgado. Maqueléle para Michel. Zidane. Luego el congoleño. En la secundaria francés a Maqueléle perdió el balón. Recuperó Fernando Cáceres. Jugando con José Ignacio. Se equivocó en el pase José Ignacio. Pumna por el balón Juan Velasco. Robó el esférico finalmente el lateral del Celta. Gustavo López. Para Velasco. El balón rechazado finalmente por Pavón. Controla Flavio. Raúl. Hoy capitán del Real Madrid retrasando para Roberto Carlos. Salgado. Sentándose su exequipo el Celta de Vigo. Y también. Flavio Conceisao, por cierto. A punto de robar el balón José Ignacio. Sin embargo este llega a pies de Iván Elguera. Roberto Carlos. La Zidane con absoluta libertad de movimientos. Ya lo ven ahora. Revolucionando por la derecha hace un momento. Por la izquierda hace un momento la Zidane por la derecha. Ahí está el francés de nuevo. Perdió el balón. Makelele. Edu. Combinando con Gustavo López. Cruzó bien ahora Roberto Carlos. Es balón para el Celta de Vigo. Saque de banda para Velasco. El centro de Gustavo López. No llegó Cataña. Balón para Luís Vigo. Salgado. Sigue presionando arriba el Celta. Pero ahora el Madrid tiene menos problemas para sacarse esa presión de encima. No hay falta de Honfrey. Pasará rápidamente el Real Madrid. Zidane. Ronaldo. Ahí el balón. Zidane. El pase de Ronaldo no había sido buena. Tensión ahí. Se encaja Zidane con Velasco. Interviene Lusin poniendo un poco de paz. En la venta de un codazo. Vamos a ver la acción. No hay codazo. No hay nada. No vemos que se haya producido nada que justifique un poco este careo entre Zidane y Velasco. Menos en esta acción. No sé si anteriormente han tenido algún otro enfrentamiento. Porque ya ven que se ha puesto la mano arrepentidamente en la barrilla. Zidane como quejándose de un posible codazo que no se ha apreciado en las imágenes. Mientras tanto sigue el juego. Lusin. Al despejar un disparo de Raúl. Casillas. Se descapó el balón. Finalmente salvó Makelele. Aunque parece que ha habido falta en ataque del Celta. Carga. Una acción que es muy 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 habitual en Iker Casilla. Y en Catania. Tenemos de nuevo la acción del gol. Carlos. Raúl. Especa caballero. Y Ronaldo no perdona. Sin oposición. Especa caballero. Tenemos séptimo gol de Ronaldo. Es el segundo máximo gol del Real Madrid. Tercero brasileño. El spin del brasileño. El balón para Raúl. No hay fuera de juego. No vale. No vale el gol de Raúl. Jugada invalidada por Carmona Véndez. Sin discusión. No. Hay motivo para la polémica. Raúl no ha abierto la boca. Nadie ha protestado. Señal de que la acción al spin ha sido bien inválida. Cáceres para Velasco. Juan Frank con Lusin. Bravo Lusin. Abriendo para Edu. Edu para Lusin. Edu para Velasco. Velasco que no puede rematar tampoco. José Ignacio. Presiona el Celta. Insiste el conjunto de Miguel Ángel Lotina. Edu. El centro queda un tanto corto. Roberto Carlos. Y saliendo al contragolpe Real Madrid. Figo. Está solo por la derecha. Raúl. Sin embargo intentó un paso en profundidad para Ronaldo que no salió. Y balón para el Celta. Lusin. Silviño. Silviño. Juan Frank. Estaba a combinar de nuevo con Silviño. Se cruzó bien con Seisao. Y Flavio para Silviño. Ahí está el capitán del Real Madrid. Se incorpora también a bala al ataque. Makelele. Haciendo el balón. Lo que viene al francés. Para su compatriota Cine y Zidane. Hay falta sobre Zidane. Falta de Catania. Por un jugador que sin duda está en mejor estado de gracia del Real Madrid. Qué partido nos obsequió en la última jornada ante el Valencia. La falta clara de Catania. Incluso nos da la sensación de que el árbitro podía haberle mostrado tarjeta amarilla con esta falta por detrás sobre Zidane. Es una falta que puede ser peligrosa porque la lanzará a Roberto Carlos a pesar de que el balón esté tan lejos. El brasileño es perfectamente capaz de introducir el balón al fondo de las mallas. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el disparo de Roberto Carlos a la barrera. Recupera el brasileño Zidane. Disparo alto. Por encima del travesaño. No es tuve ahora fino. Zinedine Zidane. Van pasando los minutos. Ya estamos en el 18 de este primer tiempo. Continúa el Real Madrid venciendo por un gol a cero. Pocas ocasiones hasta el momento. Con una acción de Catania en el minuto 2. Un disparo de Raúl Lene en el 3. Y el gol de Ronaldo. ¿Quién paren ustedes de contar? Con el aspecto ofensivo se refiere. Aunque no ha bajado un ápice la intensidad del partido. Eso sí. Velasco. Le doy mucho al ataque. El centro de Velasco. El cabezazo de José Ignacio. Muy desviado. Luis Higo no ha intervenido demasiado de momento en el partido. Me parece que tampoco estarás viendo un severo marcaje. Está jugando con bastante libertad. Pero no tiene nadie encima de él específicamente. Atención a la jugada del Celta. El centro que rechaza. El Real Madrid. Roberto Carlos. El que veía el Gustavo López. Se le viste la posibilidad del Madrid a lo largo del Guera. No continúa bien. Raúl se la lleva Lusin. José Ignacio. Juanfran. Jugando en el centro del campo. El jugador valenciano. Velasco. Jotando el Celta de Vigo. Intentando buscar ese hueco. Desde la de momento bien ordenada defensa del Madrid. Raúl, buen balón para Ronaldo. No hay fuera de juego. Continúa el brasileño. Se ha escalado un poco. Pero la jugada aún es peligrosa. Continúa Ronaldo. Anteo Velasco. Retrasa finalmente para Zidane. Se abrió demasiado Ronaldo. El servicio sin embargo de Raúl era excelente. Ahí fuera de juego ahora. Parece que decido. El balón salió de los putes. Y ya Figo está en posición antirrevental. A pesar de su intento por recular metros y llegar a ese balón. Pocasilla rechazó con el hombro. No desgocarlo. Final. No vuelve a salir. Final de la campaña viene de primera para Raúl. Atención a Ronaldo. Que se desmarca. No hay fuera de juego. Puede venir el segundo. No. A punto de estado. El Real Madrid de marcar el segundo. Pero el remate cruzado de Ronaldo salió fuera. De nuevo la combinación entre Raúl y Ronaldo. A punto de ser letal. José Ignacio. Río ante la presión de Raúl. Hay falta de nuevo de Cataña. Es la vez sobre Raúl. Segunda falta consecutiva. De Cataña. Y ahora su peor capitán del Real Madrid. Salgado. A pasar el balón de Ronaldo. Con criterio para Zidane. Flavio. Luis Figo. Zidane. Falta de Raúl. No se termina de creer. No sobre Sergio. Y ahora esto arbitraje sin problemas. Para Carmona Méndez. Acertado en la única decisión que podría originar alguna duda. Era un gol anulado. Raúl por... Claro, fuera del juego del jugador del Real Madrid. Momentos sin complicaciones. El partido tampoco ha de estar dando demasiado. De nuevo la balón Cataña. Ante la presión de Figo. Buen detalle técnico de Cataña. Continúa el hispano-brasileño. Hay falta. Sobre Cataña. Altarés Salgado. Balón centrado con mucha potencia. Será saque de esquina. Propóximamente el balón en algún jugador del Real Madrid. Será el tercer saque de esquina del partido. El Real Madrid hasta ahora no ha lanzado ninguno. Los tres jabones al Celta. Concentrado Cataña. Remató el disparo de Cáceres. Rechazó finalmente. Makelele. Y el disparo final de Juanfran. Se pierde de nueva córner. Va de peligro ahora en el área del Real Madrid. Luzin. Tocó Flavio. Para Raúl. Zidane. De nuevo Raúl. Zidane. Tiene balón Zidane. Tiene regresar para Flavio. Tiene para Raúl. Hoy para Flavio de nuevo. Zidane. Raúl. Tocando bien el Real Madrid. Se anticipó ahora bien Juanfranc. La acción de Raúl. Celta que intentará ser dado contragolpe. Se perdió bien. Sin embargo el Real Madrid. Y finalmente el conjunto. Celtiña. Reclasa el balón. Que será subido al ataque por Velasco. Buen pase de Velasco para Gustavo López. Era Edu sin embargo el centro de Edu. Muy pasado. Saque de portería para el Real Madrid. Se está incorporando en estos últimos minutos mucho más por banda derecha a Edu que Gustavo López. ha empezado a Edu más centrado. La posición muy media punta. Sin embargo, en estos últimos minutos España va hacia la derecha e intenta crear peligro por la banda. Un momento sin demasiada fortuna. 25 minutos en la primera parte. Recordemos en Badaídos. Celta 0-0. Real Madrid 1. Por Ronaldo en el distrito 6. Este primer partido. Consigo. Pavón. A Zidane. Perdió a Zidane. Atención a contragolpe. Luzin. Cataña. El disparo de Cataña. Las manos de Iguentes. Lo intenta de Iguentes. Lo intenta de nuevo el Celta Digo por mediación de Juanfran. Sin riño. Y saque de esquina de nuevo el quinto. Para el Celta. Gustavo López. El centro de Gustavo López. No llegó Cataña. El balón se perderá seguramente por línea lateral. Se da saque de Batman. Favorable al Celta. Cáceres. El distinto de Fernando Cáceres. Vamos a ver si puede controlar Cataña. Lo hace para Juanfran. Se prepara el disparo. El balón rebotado sin problemas para Casillas. Salgado. Con el Gued ahora sí para Salgado. Zidane. Zidane para el caje de Luzin. Flavio para Ronaldo. Ronaldo. Sexteja de Ronaldo para Figo. Demasiado largo ese balón. El saque de Banda para el centro. El disparo anterior de Juanfran. Jugador por cierto. Podiciado por el Benfica. José Antonio Camacho. Que ya se ha hecho con los servicios. En calidad de hilo de azulgrana. Giovanni Denderson. Y que ahora intenta. Se echaba a Juanfran. Joder de Camacho. Conoce perfectamente. Según que es racional. En muchísimas ocasiones. Juanfrancisco García Juanfran. 27. En el momento. Titular en el centro. También se ha sabido. Es que Morientes ha desestimado. Una oferta del Tottenham. En la Premier League. Y por el momento su intención es dar de continuar el Real Madrid y si es posible finalizar su contrato. El proyecto Morientes ha quedado fuera de la convocatoria. Con Tote, Millán Breselales y Solari que está pendiente de ver si fortifican o no las negociaciones con el Interreglar. Mientras tanto lo intenta el Celta. Se defiende muy bien el Real Madrid en estos minutos. No ha pasado por demasiados agobios el conjunto de Vicente del Bosque. El dominio es del Celta. Presiona, busca la portería de Casillas pero de Buentosin crear grandes oportunidades. Hay falta ahora sobre Gustavo López. Como anticipábamos antes ha abandonado la banda derecha para irse hacia la izquierda. Falta peligrosa favorable al Celta. Colgará el balón el conjunto gallego. Gustavo López y Luzin al lado del balón. El de centro directamente a las manos de Casillas. Me aguento. Sin problemas. El juego aéreo. Para el Real Madrid. Sigo. Atención al portugués. Se dejó el balón. Recupera José Ignacio. El portugués está tendido en el suelo. Sigue sin embargo jugando el Celta. Y ahora sí Juan Fran enviará el balón fuera de banda. Para que sea tendido Luz. Sigo. En la acción anterior le quitó bien el balón José Ignacio. Aparentemente. Vamos a ver la acción repetida. Le persigue el Luzin. Deja el balón atrás. No le entra nadie. Ha pisado malo. Parece que sí que hay pisotón de Luzin. De Cáceres. Perdón. Parece que hay pisotón de Fernando Cáceres. Pues sobrecigo. Una acción posterior a la pérdida del balón. Sin embargo. La falta ha sido clara. El árbitro no la habrá visto. Y parece que por fortuna. El gol tenor reviste gravedad. Para el jugador portugués. Hace mucho frío. En Balaidos. Como en la totalidad del Estado español. Que lo estamos padeciendo. Una auténtica invasión de aire siberiano. Que ha dejado media España blanca. Y la otra media congelada. De frío amigo. Pero ni llueve ni niega. Y de momento. El terreno de juego. En aparentes. Buenas condiciones para la práctica del fútbol. Está teniendo a Cigo. En una de las bandas. De momento. El Madrid jugando con. Un hombre menos. José Ignacio. Se ha reincorpor a Cigo al terreno de juego. De nuevo once contra once. Edu. Para Silviño. Cáceres. Luchando contra el gal. El centro fortísimo. Se perdió finalmente el balón por línea de fondo. A pesar de que luego volvió a entrar al terreno de juego. La saque de portería para el Real Madrid. Treinta y dos minutos de la primera parte. Sigue venciendo el equipo de Vicente del Bosque. Por un gol a cero. Marcor Ronaldo. En el minuto seis de la primera parte. Pavón. Iván Elguera. Intrisa es el Real Madrid. De nuevo para Pavón. Pavón para Makelele. Zidane. El río Zidane recupera. Velasco. El sevillano. Viendo largo para Edu. Buena acción de Edu. El centro de Edu. Cataña que peina hacia atrás. Atención a Gustavo López. Rebotó el escérico en la espalda de Michel Salgado. El disparo final. Por encima de la portería del Madrid. Lo intentó Silinho. Desde fuera del área. Parece que tocó el balón en algún jugador del Real Madrid. Se da saque de esquina. El sexto para el Celta. Ninguno ha lanzado al Madrid. El centro ha sido de Edu. El remate ha sido de Sergio. El centro ha sido de Edu. El remate ha sido de Sergio. Por encima de la portería de Casillas. Centro de Edu. Y el remate de Sergio por encima de la portería de Casillas. Falta precisamente de Sergio. El retiro. Sobre. Zidane. Salgado. Elguera para Pavón. Roberto Carlos, Ronaldo Fijarraza que no aparecía brasileño Perseguido por Lusin No puede evitar Lusin que el balón saliese por línea lateral Fuera de banda para el Real Madrid Sacará Roberto Carlos Patalón de Gustavo López Controlar a Alguera para el Madrid Recupera el Celta, Gustavo López Antes de Roberto Carlos, sigue el argentino Recupera el balón, el Real Madrid, Raúl Buena acción de Raúl Continúa el capitán madridista, el centro que rechaza Sergio a córner El primer saque de esquina, favorable al Real Madrid Vemos la acción, el disparo de Raúl Y rechazó Sergio Fernández Saque de esquina que lanzará Zigo Rechazó Lusin Recupera Zidane para el Real Madrid Elguera Patalón de Silviño Tocó de espuela Edu Ahí está el brasileño Edu para Juanfrán No llegó Juanfrán Se anticipó Elguera Presiona Juanfrán Salgado No, Juanfrán Salgado para Elguera Sergio Para Lusin El francés luchando con Makelele Falta farol de Real Madrid Que se saca rápidamente Atención al contrarolpe Raúl para Zidane Solo Zigo Continúa el francés para Raúl Se anticipó bien caballero Por muy poco no pudo poner la punta de la bota Raúl Buena acción de contragolpe A pesar de todo el Real Madrid Cáceres que ha vuelto a la banda derecha Sigue el argentino Un pase en diagonal Para Silviño Juanfrán Tenemos Silviño La jugada puede ser buena El centro es Silviño Puso el pie Miche Salgado Forzando El séptimo saque de esquina Para el Celta Un Celta que lo está intentando Un Celta que está dominando el partido Es quien manda sobre el terreno del juego Quien presiona Quien busca la portería Del contrario Pero En los últimos tres cuartos de cancha La verdad es que tiene problemas Para crear peligro Vamos a ver si en ese saque de esquina Lo intenta el Celta El cabezazo De Edu Desviado El Real Madrid está jugando Bastante bien en defensa El Celta no ha disfrutado de ocasiones Claras, claras de peligro E intenta salir al contragolpe Lo ha hecho en alguna ocasión Una acción de Ronaldo Que ha salido fuera En la acción anterior En la que Raúl no ha llegado por muy poco A un centro de Zidane A un centro de Zidane Pero quien tiene el balón Durante más minutos en su poder Es de momento el Celta de Vigo Aunque el Real Madrid En cualquier momento Puede Sentenciar al encuentro Porque calidad tiene a Robas Atención a ese balón largo Para Gustavo López Continúa el argentino Continúa caracoleando Gustavo López Puso bien el pie Roberto Carlos Envió el balón fuera Fuera de banda Finalmente favorable al Madrid Roberto Carlos Para Flavio A Kelele Presionado por Lussin Le robó finalmente el balón Gustavo López Para Lussin Que va bien de la presión De Ronaldo Y el francés Retrasando Para José Ignacio Velasco Gustavo López Edu Seguido por Makelele El centro de Edu El balón de nuevo A saque de esquina Ocho Corners Hasta ahora Ha votado el Celta Digo por tan solo uno Al Real Madrid En ese apartado Gana por goleada El Celta Pero lo que cuentan No son los corners Sino los goles Y en ese apartado Madrid gana Desde el minuto 6 Con ese gol de Ronaldo El centro El centro sale Casillas Atención A Cáceres No pudo controlar Dentro del área Recupera para el Celta Lussin Gustavo López El centro de Gustavo Cataña Cáceres Desbloco Makelele Y el Flavia Finalmente Que se interpuso Entre el disparo De Cáceres Y Iker Casillas Tenemos ahí la acción De nuevo Atención a la presión De Ronaldo Cáceres Y finalmente Pablo Caballero El meta Argentino Golpeando Con pierna derecha Para Juanfran Buen servicio De Juanfran Para Edu Cataña No puede Con Michel Salgado Recupera Makelele Flavia Concha y Sao Y ahí está Raúl González Blanco El pechichi En el Real Madrid Para Roberto Carlos El centro Dejó pasar el balón Raúl Estuvo listo Sin embargo José Ignacio Cortó el esférico Lo jugó para Velasco Este arriba Para Lusin Y será fuera de banda Fábolado de Almadrid Roberto Carlos Lo enseño para Ronaldo Zidane Ronaldo de nuevo Se cruzó Bien Sergio Juanfran No llegó a ese balón Y hay falta Y tarjeta amarilla Para Juanfran Es la primera tarjeta amarilla Del encuentro Que enseña Carmona Méndez No es la acción Pues nos da la sensación De que ha sido Un tanto riguroso Carmona Méndez Porque Juanfran Fue siempre Arras del suelo Buscando el balón No llegó Pero En ningún momento Da la sensación De que vaya a cazar Al jugador Madridista En fin Falta jugador De Almadrid Luis Figo Perdón Raúl Ahora sí Para Figo Flavio Mal pase Para Raúl La ventaja Para Caballero Atención Ese balón perdido Que recupera Ronaldo Dentro del área No le salió El recorte Se cruzó Muy bien Sergio Fernández Combinando Para Lusin Y este Para Silviño Cáceres Balón arriba No llega a Cataña Se cruzó Bien el Guera Recupera José Ignacio Para el Celta Juanfran Ante el Maquerelea Y falta Del francés Estamos en el último minuto De esta primera parte Más lo que pueda añadir Carmona Méndez Cada vez Madrid Por un gol a cero Gol de Ronaldo Márcalo Su séptimo gol En la liga Rechazó Maquerele Ese balón centrado Atención A Raúl Perseguido por Velasco Figo Dos minutos Añadirá el colegiado Maquerele Por esta falta Por esta falta Sobre Enrique Cáceres Da Silva Cataña Estamos a un minuto Para el final Balón colgado Dentro del área Problemas para Casillas Cidania Y falta clara De Cáceres Que de nuevo Verá tarjeta amarilla Amarilla Para Fernando Cáceres Tarjeta amarilla Para Fernando Cáceres Que barbaridad En tres minutos Tres tarjetas amarillas La primera en el 43 Para Juanfra La segunda en el 45 Para Pavón La tercera Para Cáceres En el 46 No va a permitir Ni una Carmona Méndez En un partido Que ha sido de guante blanco Todo hay que decirlo Si en esa acción Ronaldo se deja caer Seguramente el árbitro Podría haber pitado penalti Porque ha recibido Un empujón por detrás Pero Ronaldo ha continuado Atención es a dar un largo Cortó bien Pavón Recupera sin embargo El Celta Por mediación De Juanfran Luchando con Makelele Y finalmente El árbitro indica Saque de banda Para el Real Madrid Esa no es la acción Que comentamos Esta es La de Sergio Era la anterior Que creo que ha recibido Un empujón de Blasco O sea como sea No ha pasado nada Final de la primera parte Tiempo de descanso Embalaídos El Real Madrid Que de momento Controla el partido Y manda en el marcador Y manda en el marcador Celta 0 Real Madrid 1 Marcó Ronaldo En el minuto 6 De la primera parte Tras aprovechar Un rechace de Caballero Que despejó un disparo De Raúl Raúl Le comentan alguna cosa Los jugadores del Celta El árbitro No quiere saber nada Tiempo de descanso 1-0 Recordemos en el Real Madrid Jugando Casillas Salgado Elguera Pavón Roberto Carlos Makelele Flavio Figo Raúl Zidani Ronaldo En el Celta Caballero Sergio Cáceres Velasco Silviño Gustavo López José Ignacio Edu Lusín Juanfran Y Cataña En el banquillo del Madrid Para un posible recambio César Rubén Raúl Guarapu McManaman Candiaso Portillo Ibuti Y en el del Celta José Pinto Coira Wagner Giovanela Alejandro Gesulli Y Benny McCarthy Ha empezado la segunda parte Jugando el Celta Digo Por mediación de Juan Velasco Cáceres Velasco Lusín Continúa el francés Abriendo para Gustavo López El centro de Gustavo López Para Cataña Perfectamente marcado Durante todo el partido Por Iván Elguera Se lleva el balón Luis Figo Ronaldo El autor del único gol del encuentro Combinando con Flavio Raúl Para Figo Desde el balón El capitán del Real Madrid Contola José Ignacio Para Cáceres Para Cáceres La mitad del Celta Para Juan Velasco Eru Eru Contrasando para Cataña, Cataña para José Ignacio, incorpora Velasco, el centro de Velasco, el remate de Cataña, atención a Juanfran, se dejó caer el Valenciano, y es galón para el Real Madrid. Contenemos la acción, se llevó el balón con el pecho Juanfran, no da la sensación de que Salgado cometa falta sobre Juanfran. Cataña, se deja el balón atrás, robó Flavio, la entrada por detrás de José Ignacio, hay falta favorable al Real Madrid. Michel para Flavio, atención que perdió el balón Sergio, Raúl, Ronaldo, remató con la uña el brasileño. Sonríe Ronaldo, reconociendo su error, y el saque de puerta para el Celta de Vigo. Los cracks también tienen estas cosas, ellos mismos lo reconocen, no son perfectos, no son máquinas, y es decir, cuando la dan con la uña. Ahí está Ronaldo. Roberto Carlos, para Makelele, perdió, recuperando para el Celta de Vigo. Losing. Velasco, empugna con Makelele, la ventaja para el francés. Raúl, atención al capitán del Real Madrid, contragolpe blanco, continúa Raúl, continúa Raúl, Juan y Dualdez, Raúl. Puso providencialmente el pie Cáceres, y envió el balón a córner, saque de esquina el segundo para el Real Madrid, el primero de esta segunda parte. Buena acción y Dualdez, Raúl. Nadie le ha salido al paso. Y finalmente, el capitán blanco no se lo ha pensado, y ha forzado la jugada hasta este córner. Que ha sacado Cigo, y que de nuevo ha enviado a córner José Ignacio. En el centro de Cigo, sacó Sergio. Recupera Michel Salgado para el Madrid. Raúl, para Roberto Carlos. Supera bien a Velasco, continúa Roberto Carlos. El centro. Rechazó. José Ignacio rebotó en Zidane y a punto. Ha estado de sorprender a Pablo Caballero. Juanfran. Hay falta de Helguera. El público reclama tarjeta amarilla por esa falta sobre Edu. No la enseña Carmona Méndez. Sacada de banda, Velasco. Gritos de Celta a Celta en las gradas de Balaios. Cacaña peinó el balón, cortó Flavio. El brasileño aleja el balón hasta enviarlo fuera de banda, favorable al Celta. Fernando Cáceres. Alentando el banquillo del Celta de Vigo. Debe haber cambios en los próximos minutos. Velasco. Fernando Cáceres. Le pide el balón, Velasco. Sergio, seduante para Cáceres. Cáceres ahora sí para Velasco. El balón largo, buscando la incorporación de José Ignacio. Cortó el Real Madrid. Se lleva el balón, Roberto Carlos. Combinando con Ronaldo. Ahí está el brasileño. Continúa Ronaldo. Jugando en corto para Roberto Carlos. El centro. Saca de esquina. El cuarto para el Madrid. Esta segunda parte ha ventaja claramente en esta faceta del juego al Celta. Tres es de Madrid. Ninguno es Celta de Vigo que en la primera parte ha sacado ocho corners por uno solo el Madrid. Como siempre, Luis Figo, preparado para el centro. Sabía con los puños, caballero. No pudo controlar el Vera. Rechaza José Ignacio. Sin problemas ahora para Michi y Salgado. Raúl. Ronaldo. Combinando con Zidane. Zidane para Ronaldo. Caño de Ronaldo. A Sergio. Pero finalmente... Pudo resolver Cáceres contra golpe del Celta. Luzín. Para Edu. Juanfran. Atención a la jugada de Juanfran. Ha vuelto a caer por los suelos. De nuevo se reclama penalti de Salgado sobre Juanfran. No pasa nada. Balón para Luis Figo. Continúa Portugués ante el Velasco. Supera Velasco. Continúa Figo. El centro de Figo. No había nadie ahí para el remate. Y finalmente Silviño. Puede combinar con Juanfran. Buena acción de Silviño. José Ignacio. No tuvo ya Juanfran. Se anticipó Elguera. Flavio. Makelele. Zidane. Roberto Carlos. Luis Figo. Jugando por la izquierda. Zidane. Para Flavio. Continúa Flavio. No puede superar a Fernando Cáceres. El rebote sin embargo favorece al brasileño. La retoza para Michel. Zidane. Vamos a entendido con el saludo del banquillo Lotina. El técnico del Celta. Se prepara un cambio. En las filas del Celta. Digo. Mientras tanto. Lanzará el fuera de banda. Juanfran. Ahí está el surafricano. Benny Macarce. Gustavo López. Rodeado de contrarios. Sigue el argentino. Salió de la presión. Pero no pudo combinar bien con Juanfran. Flavio. Cortó Silviño. Con el pie Juanfran. Recupera. José Ignacio. Sigue dominando el Celta. Pero no encuentra el camino del gol. Zidane. Roberto Carlos. Ronaldo. Se va con velocidad y en espacio el brasileño. Ante él. Lusing. Continúa Ronaldo. Buena acción de Ronaldo. El centro hacia atrás. Tras el remate de cabeza de Raúl Fuera. Buena acción de Ronaldo. Aunque ahí Raúl demostró que el remate de cabeza no es precisamente su mejor virtud. El centro igual fue un poco alto. La atención que se realiza el cambio. Se va a Cataña. Y entra en su sustitución Benny MacArthur. Es el primer cambio del partido. No ha tenido mucha fortuna Cataña. Lo ha rematado ni una sola vez a portería. Un intento en el minuto dos de la primera parte. Un centro de Gustavo López al que no vivió por poco. El hispano brasileño. Y poca cosa más. De León. Pero la verdad es que ha tenido muchos problemas para superar. El excelente marcaje de Iván Elguera. Vamos a ver si MacArthur tiene más suerte. Patalón arriba de Roberto Carlos. Con toda Sergio. Fernando Cáceres. Fernando Cáceres. José Ignacio. Melasco. No fue bueno el pase. Llegó Silvino, sin embargo. El pase de Juanfran. Ha cambiado de banda. Cáceres. Edu. Tocando después la parama Cárcil. Recupera José Ignacio. Una labor muy efectiva en el centro del campo la de José Ignacio. Atención a Gustavo López. El centro de Gustavo López. A media altura. Muy cerrado. Sin problemas para Iker Casillas. Miche Salgado. Con espacio por delante. Raúl. Luis Figo. Ahora sí por la derecha. El centro de Figo. Muy abierto para Zidane. Ahí puede hacer daño. Ronaldo. También de brasileño. Se atreverá el disparo. Prefere combinar en corte de nuevo con Zidane. En centro de Zidane. Tocó Silvino. Y es el quinto saque de esquina para el Madrid. Ninguno en esa segunda parte ha lanzado el Celta. Un dato curioso si lo contrastamos con el primer tiempo en el que el Celta ha sacado ocho y el Madrid solo uno. A Cofigo. Pareció forzadamente Raúl. Balón para Pablo Caballero. Balón larguísimo. Para Gustavo López. Llegar al argentino. Pon el pie salgado. Y Balón. Da la sensación de que ha salido fuera de portería. No lo ha visto así. El árbitro asistente. Balón para el Real Madrid. Flavio. Makelele. Anten su compatriota. Lusing. Combina bien con Zidane. Balón en profundidad para Ronaldo. Se anticipó bien Sergio. Juanfran. Hay falta de Pavón. Lusing. José Ignacio. Silviño. Gustavo López. Hay falta de Raúl sobre Gustavo López. Cargó Raúl para apoderarse en el esférico de manera antirreglamentaria. Palón colgado al interior del área. No llegó a conectar McCarthy. Y ahí falta en ataque del suráfricano. Y tan solo ha marcado un gol. En lo que llevamos del campeonato liguero el máximo artillero era Catania, que ya no está sobre el terreno de juego con cuatro goles. Y con tres le sigue Edu. Un Celta de Vigo que no es precisamente de los equipos más goleadores. Ha marcado 20 goles. Ya ha encajado 16. El Madrid es el conjunto más realizador de la liga. Con 36 dianas. Ha encajado los mismos que el Celta. 16. Bueno, el Celta no. 17 ya el Celta. Ahí le supera el Real Madrid. Con ese gol de Ronaldo. Es el que campea en el marcador. 1 a 0. Gana el Real Madrid. Ya llevamos 16 minutos de esta segunda parte. José Ignacio con Juanfran. Está solo Silviño. Tiene campo por delante. Continúa el brasileño. Se le fue el balón a Gustavo López. Rechaza Makele de contragolpe del Real Madrid. Atención a Raúl. Continúa Raúl. Tiene solo por la derecha Figo. Hacia él Balbalón. El portugués que levanta la cabeza. Buscará jugada individual. Sigue Figo. El centro de Figo. Corto a las manos de Caballero. Este segundo tiempo. Las dos únicas ocasiones han sido para el Madrid. Un disparo de Raúl que ha salido a córne en el 24. Y un cabezado de Raúl que ha salido desviado en el 11. Atención al disparo de Juanfran. Fuera. Por poco. Es el primer disparo con cierto peligro del Celta de Vigo en esta segunda parte. Ese disparo lejano. Ahí lo ven. De Juanfran. Veo desviado por encima del larguero. Figo. Ante el Cáceres. Se va bien de la presión Figo. Combina con Flavio. Flavio con seisado para Luis Figo. Raúl. Maquilele. Roberto Carlos. Zidane. Pero en Ronaldo. Ahora sí. Roberto Carlos. Zidane. Presionado por Lucil. Maquilele. Pase profundidad para Raúl. Fuera de juego. Por muy poco. Por muy poco. Pero está fuera de juego. Buen pase sin embargo. De Claude Maquilele. Silviño. Fernando Cáceres. Al pase para Silviño. Modera de banda para el Madrid. Se prepara. Un nuevo cambio. Entrará seguramente Wagner. Raúl. Porto Juanfran. En segunda instancia lo hace Velasco. Ante la presencia de Roberto Carlos. Y ahí está. El dorsal número siete. Wagner Rogerio Núñez. Cáceres. José Ignacio. Silviño. Silviño. Buena acción de Silviño. Para Edu. El disparo de Silviño. El balón rebota en Edu. La ventaja para Gustavo López. El centro de Gustavo López. Rechazó. Máquilele. Recupera José Ignacio. Juanfran. El centro de Juanfran. Rechazado por el Guerra. Recupera el Celta. Velasco para Juanfran. Este para Cáceres. A punto de perder. Perdió Cáceres. Se la llevó Ronaldo. Atención que es un dos contra dos. Continúa Ronaldo. Brasileño. Se le fue demasiado largo el balón. Y finalmente atajó Caballero. Lucín. Para Edu. Ahí está Edu. Ha ido por los colos. Ahí falta. Sobre Edu. Falta peligrosa. Favorable al Celta de Vigo. La acción de Flavio. Con seis aos sobre Edu. Que luego, entre comillas, remató Máquilele. Y vamos a la acción anterior de Ronaldo. Entra Wagner. Lo que no hemos podido apreciar es por quién. Mientras tanto. La falta favorable al Celta de Vigo. Al lado del balón vemos a Lucín. Y también a Silviño. Falta peligrosa. Toca a Silviño. Lucín. El balón a la barrera. El rechace para Raúl. Atención. Que ha querido. Ha quedado absolutamente cao. Máquilele. Impactó el balón en el rostro, al parecer, del jugador francés. Vemos ahí la acción. Efectivamente. En el pómulo. El balón rechazó primero en Raúl. Y luego impactó en el rostro de Máquilele. Que cayó como un peso muerto. Absolutamente groggy. Máquilele. Tras el balonazo. Que se ha llevado. Al lanzamiento de esta falta. Ha dejado el terreno de juego Juanfran. Recordemos el segundo cambio que efectúa el Celta de Vigo. Abandonó el terreno de juego anteriormente. Cataña. Y ahora Juanfran. Fue de banda para el Celta. Mientras tanto Máquilele sigue siendo atendido en la banda. Parece que no reviste de gravedad ese golpe que ha recibido. Mientras tanto ataca el Celta. La asistencia de Gustavo López. Demasiado larga para Wagner. Rechaza Zidane. José Ignacio. Para Edu. Sigo. Presionan los jugadores del Celta de Vigo. Todo el Madrid. Embotellado en su terreno de juego. Sacó bien ahora sin embargo. Zidane para Roberto Carlos. Descongestionando el juego. Se recupera y entra ya el terreno de juego. Claude Máquilele. Minuto 23 de este segundo tiempo. Sigue venciendo por la mínima el Real Madrid. Celta 0 Madrid 1. Marcó Ronaldo. En el minuto 6 de la primera parte. Hay falta sobre Flavio. Falta de Edu. Pedimos a Macarcy de momento. Inadvertido. Los minutos que lleva sobre el terreno de juego. Pavón. Para Roberto Carlos. Se lleva el balón Wagner. Combinando con Edu. Perdón con Gustavo López. Silviño. El centro de Silviño. Rechazó Pavón. Y saca el balón Zidane para Ronaldo. Raúl. Balón en profundidad bueno para Luis Figo. Atención al Portugués. El disparo fuera. El primer disparo que ensaya Luis Figo en todo el partido. Parece que el balón tocó en algún jugador del Celta. Será saque de esquina para el Madrid. El sexto. Zidane. Cortó bien. Wagner. José Ignacio. Atención a ese balón largo. Para Edu. Losing. José Ignacio. Wagner. Velasco. José Ignacio. De nuevo Wagner. Pocas ideas en el ataque del Celta. El cabezazo de José Ignacio. Jugada invalidada. No da la sensación de que haya falta de José Ignacio. Recupera para el Celta. Gustavo López. El argentino combinado con Silviño. El argentino combinado con Silviño. Puso el pie Luis Figo. Será fuera de banda. Será fuera de banda. Para el Real Madrid. Pocó en última instancia el brasileño. y de momento no hay movimiento en el banquillo del Madrid. Sigue los mismos 11 jugadores que saltaron al inicio del partido. Losing. Losing. Puso del pie. Flavio. Y será el primer saco de esquina del Celta en esta segunda parte. El noveno del partido. El centro que no puede llegar José Ignacio. Recupera Velasco. Jugando con... Silviño. Tocó bien para José Ignacio. Edu. Falta. Sobre Wagner. Lanzará la falta. Peter Bernard Luzín. El centro de Luzín. El remate. Casillas. El remate de Edu. Salvó Casillas. Lo que pudo haber sido el gol del empateo. Es el centro de Luzín. El remate de Edu. Y Casillas que envía a córner. La ocasión más clara del Celta en todo el partido. Se saca el saco de esquina. De nuevo Casillas. ¡Bien! 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 Buena oportunidad del Celta. Vamos ahora también. Es el remate de Edu. La primera acción. Se lamenta el brasileño. Y Casillas en la única intervención de mérito del portero madrileño en todo el partido. Tampoco, caballero, ha tenido que emplearse a fondo ni muchísimo menos. No van a quedar tan pocas ocasiones claras de gol del Real Madrid. Pero esta se ha lucido. Iker Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas. Ahí lo ven con 21 años. Atención a Raúl que se queda solo. Podía venir el 0 a 2. Continúa Raúl. Se ha abierto demasiado. El gol es para el Real Madrid. Desaprovechó una buena ocasión ahí Raúl ante la pasividad de la defensa del Celta que tal vez creyó que estaba en fuera de juego. Roberto Carlos. Continúa el brasileño. El centro cerrado. No pudo peinar nadie en el Madrid. Ni Figo ni Raúl. Se lamenta el portugués. Buen centro de Roberto Carlos. Y tercer cambio en las filas del Celta. Se va José Ignacio. Entra en su sustitución Jesuli. Es el tercer cambio del Celta de Vigo. Y ha agotado los reglamentarios a excepción del cuarto que sería el del portero. Velasco. Wagner. Continúa. Continúa. Wagner. Hago para Velasco. El centro de Jesuli. No pudo rematar Edu. El balón rebotado para Cáceres. Salió fuera ese balón. Es saque de esquina para el Celta. Controlo mal Jesuli. Salgado con problemas. Salgado con problemas. Flavio. Zidane. Figo. Zidane. 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 Largo. Trabajo con la ventaja para Caballero. Mucho más defensivo el Real Madrid en esta segunda parte que la primera. A pesar de ello ha dispuesto en alguna ocasión un par de Raúl con un disparo de Cigo no excesivamente peligroso. La más clara y no ha acabado de concretar ha sido un contragolpe de Ronaldo. Que solo ante el meta Caballero a tejer al disparo fuera. El intento Wagner. Deber cambio en las filas del Real Madrid. Entrará Cambiaso. Y se va Maquilele. Añade un poco más de control al centro del campo el Real Madrid. Cambiaso que empezó de titular. Pero de momento el doble pivote en el centro del campo se lo están apropiando en los últimos partidos. Maquilele. Y Flavio. Los hombres de trabajo. Y que son los complementos perfectos para el talento que hay en la parte de arriba con Zidane, con Cigo, con Raúl, con Ronaldo, etc. Ahí está. Zidane. Cigo. Raúl. Raúl. O salió la combinación con Luis Zidane. Atención que se va Raúl aprovechando el error de Cáceres. Continúa Raúl. Se cruzó providencialmente Sergio. Enviando el balón a córner. Despiste, error de Fernando Cáceres. Le regaló el balón a Raúl. Pero Sergio, que está cojando un buen partido detrás. Se cruzó para desgratar lo que pudo haber sido el 2-0 para el Madrid. Luis Zidane. Centro muy pasado. La frontal Cambiaso. Para Ronaldo. Continuó el brasileño. Cambiaso puso el pie. Finalmente McCarthy La bola es defensiva Y envió el balón fuera de la banda Minuto 33 de la segunda parte Sigue el mismo marcador que desde el 6 de la primera Es decir, Celta 0, Real Madrid, 1 A ver, tocarlos para Raúl Raúl para el brasileño El centro A bote pronto Pues le salió peligroso a Roberto Carlos Porque fue un centro de aquellos sin pensárselo demasiado Le salió un efecto extraño Y caballero, pues en línea de gol Atrapó un balón que podía haberse colado Edu Lusin Silviño De nuevo los lances Wagner Gracias para Cáceres Sergio Velasco Jugando casi como un centrocampista más Gessouli El centro de Gessouli De nuevo córner Muchos córners en el partido de hoy Siete de Madrid Doce El Celta Se vira Gessouli Centro de Gessouli No pudo conectar bien No pudo conectar bien McCarthy Y es de nuevo saque de esquina Décimo tercero para el Celta Luego el centro de Gessouli El remate fuera El remate de Edu Fuera por poco Vamos a ver Vamos a ver que es lo que reclamaba Edu A ver que tocó algún jugador en el Real Madrid Pero bueno No se ha visto demasiado claro Esa es la acción anterior de Raúl Y ahí está Edu Un hombre que va muy bien de cabeza Y ha obligado a Casillas anteriormente A una extraordinaria intervención Y ahora su destrazo ha salido fuera por poco Wagner robó ese balón Lo juega con Velasco Gessouli Velasco Hay falta De cambiaso Jugando el Celta de Vigo La jugada puede ser buena Atención a Gessouli El centro de Gessouli Más allá del punto de penalti Silviño Se le fue el balón Recupera Michel Salgado Contra golpe del Madrid Cambiaso Para Zidane 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 Con elegancia Controlando el balón Jugando en corto Para Cambiaso Perdió Cambiaso Ante la presión de Gessouli Luzin Gustavo López Bueno en la media punta En estos últimos minutos No tan escorado a la banda Gessouli perdió Antes Ronaldo Ahí está el brasileño Iniciando el contragolpe Continúa Ronaldo No tiene prisa El Real Madrid Y falta De Luzin Sobre Ronaldo Nuevo cambio En la ciudad del Real Madrid Entrará Guti Y se va Ronaldo Un cambio bastante habitual En el conjunto blanco No tiene prisa Ronaldo Y ha hecho lo que debía hacer Marcar un gol Que puede valer un liderato Siempre y cuando La Real Sociedad Pierda ante el Valencia Ahí está el gol de Ronaldo Era el minuto 6 De la primera parte José María Gutiérrez Guti Es un hombre que ve Puerta Con una gran facilidad Marcado ya 3 goles En la liga Sin ser titular en absoluto Jugando minutos sueltos Medias partes 15-20 minutos Pero es un hombre Tremendamente peligroso Y además polivalente Poder jugar en la media punta Delantero centro En el centro del campo Es un hombre Sin ser titular en absoluto No lo ha sido nunca La verdad Es que su presencia Es de un valor incalculable Para un técnico como Del Bosque Atención a Gustavo López McCarthy que no puede rematar Wagner Silvino Luzin Velasco En el centro de Velasco Rechazó Elguera Y controló Zidane Guti Garacigo Guti para Zidane Figo Guti Toca al Real Madrid Roberto Carlos Zidane Guti Atención a Guti Abriendo para Zigo Que entra por la izquierda El centro portugués Para Guti A pasar el balón No pudo llegar Raúl Que anticipó Cáceres Balón para el Celta Edu Continúa el brasileño Wagner Verasco de nuevo para el brasileño Verasco de nuevo para el brasileño Luzin Gustavo López El centro de Silvino El centro de Silvino Muy pasado Directamente fuera Hay pocas ideas En el juego de ataque del Celta Muchos centros Al interior del área Pero tanto en la primera parte de Catania Como en la segunda McCarthy Están siendo muy bien marcados Por el Guera y Pavor Ha sorprendido tan solo en dos veces Por arriba el Celta Con dos remates de Edu En los minutos 28 y 36 De esa segunda parte Pero La innumerable cantidad de centros Al interior del área Casi siempre han tenido Ventaja para el Real Madrid Y falta ahora Cambiasos Solo el Luzin Entramos ya en los últimos Cinco minutos de partido Más lo que añada el colegiado Seguirá venciendo el Madrid Por un gol a cero Silvino Dejó pasar el balón Macarce No hubo entendimiento con Edu Sin problemas para Iker Casillas Que tanto no se ha empleado a fondo En una ocasión Como se relata de Edu Y que respondió perfectamente Iker Casillas Luzin Para el suelo Gustavo López Hay falta Vamos a ver si habrá tarjeta amarilla Para Michel Agarró claramente la camiseta Parece que sí Que había tarjeta amarilla Para Salgado Anima al público Empujando a ese equipo En esos últimos minutos En los que el Celta Intentará por lo menos Conseguir el gol de la igualada Gustavo López El Celta Consciente de que tal vez no sea La mejor arma del conjunto de Lotina Más cómodo jugando al contragolpe Y ha sido el Madrid Se cruzó bien Se cruzó bien Pavón Ahí fuera de banda Que ha forzado Raúl Fuera de banda para el Celta La acaba de entender Raúl La bomba del conjunto local Que como decíamos El ataque no ha estado especialmente inspirado Pocas ocasiones Poco claras Repetimos a lo mejor Ese cabezazo De Edu Que ha atrapado Iker Casillas Con lo demás Poca cosita Flavio dejó el balón A pies de Silviño A comazo de Silviño Para Edu Gustavo López El centro de Gustavo López Peinó Silviño Rechaza a Roberto Carlos Y sigue la presión del Celta Que no se le puede Requerirá absolutamente nada Por lo que Esfuerzo Constancia Y dedicación Se refiere Balón centrado Casillas sin problemas Sin embargo El único debe En el equipo de la Bocentilla Es que ha abusado mucho De este tipo de jugadas Que siempre Han sido bien Desbaratadas por el Madrid Se añadieron tres minutos Al tiempo reglamentario Y ya se cumple el 45 El Madrid cada vez más cerca De sumar los tres puntos En Balaidos Perdió Zidane Wagner Presionado por Robert Guti Leven Wagner McCarthy Gustavo López Edu El centro de Silviño A las manos De Casillas Esta ha sido pues La constante En el juego ofensivo Del Celta El Real Madrid Con un jugo más frío Más calculador Más inteligente Pues Ha controlado el partido Roberto Carlos Atención al brasileño Deja atrás para Flavio El disparo de Flavio Paradón De Caballero Se redució Pablo Caballero Al disparo de Flavio Conce y Sao Enviando el balón A saque de esquina El octavo córner Que lanzará el Real Madrid El séptimo En esta segunda parte Cigo Atrás para Zidane Roberto Carlos Atención a Guti Continúa Guti El centro de Guti Rechazó Finalmente Sergio Zidane Busca el segundo gol Ahora el Real Madrid Zigo Michel Salgado Luis Zigo de nuevo Roberto Carlos Guti Buen pase para Zidane Zidane para Guti De nuevo Caballero Tuvo el segundo Adol Guti Y Caballero Envió a córner Que dos ocasiones Ha tenido ahora El Real Madrid Atención A la jugada De Roberto Carlos El balón rechazado De nuevo para el brasileño Buena demanda Para el Madrid Parece que ha bajado Los brazos Definitivamente El centro de Vigo Quedan Diez segundos Para llegar al final Escasamente Y el Madrid Que sumará Los tres puntos Se pone el silbato A los labios Carmona Méndez Esto está a punto De finalizar Finaliza ahora mismo Final del partido En balaídos Victoria del Real Madrid Por un gol a cero Marcaba Ronaldo En minutos Desde la primera parte Tras aprovechar Un rechace De Casic Del Caballero Y había interceptado Un disparo De Raúl Se esforzó El Celta De vino El Celta No tuvo acierto En los metros finales Partido inteligente Práctico Del Real Madrid Que sin ser brillante Ha sido capaz De hacer el partido Que más le convenía Final pues En balaídos El Madrid Que se acerca Al liderato Con permiso De la Real Sociedad Celta a cero Real Madrid 1 Gracias por la atención prestada Y hasta una nueva ocasión Más fútbol En fútbol total Hasta la próxima